qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del del primer ford mustang eléctrico de la historia el ford mustang litium y bueno como dice el título de esto eléctrico salvaje con sabor americano bueno se pensaba que el auto eléctrico era la antesal era la antitesis de los modelos como el mustang bueno alguien en el sema show nos quiere mostrar que es todo lo contrario y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno no es el primer ford mustang eléctrico que se ve pero si es el más costoso y solidificado de todos y llega además directamente del sema show 2019 uno de los eventos de motor más importantes del panorama internacional y bueno responde al nombre de ford mustang litium y aunque el trabajo ha comenzado en el por los especialistas de huevasto muy grosero el nombre acá en chile en colaboración con la marca ford ha sido tan intenso que parece un modelo de fábrica realmente no es así la línea de ambas compañías no ha sido la otra que funciona en lo mejor de dos mundos mundos para los antagónicos el carácter divertido y auténtico del pony car americano con la eficiencia y ecología del vehículo eléctrico bueno así el litium transmite esa personalidad propia a al primer vistazo su mirada decoración incluye una parrilla frontal específica llantas multiradio de grandes dimensiones pinza de freno pintadas en color azul taloneras y guardabarros específicos y todo sobre un capó y un techo que en lugar de lucir las típicas bandas longitudinales de los modelos shelby obviamente marca hermana de el de mustang y y bueno presenta una serigrafía única inspirada la energía eléctrica de su mecánica bueno estos acentos de color azul sobre la base el negro también resaltan en el interior personalizando el detalle hasta hasta el punto de incorporar una gran pantalla táctil vertical al estilo de los últimos modelos de la marca tesla pero si se ha si se han fijado bien en el habitáculo de este formus tan eléctrico seguro que ha llamado incluso más la atención otro detalle la palanca cambio manual bueno con cambio manual bueno no 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 hay que pensar que sea colado ahí por error o que se trata de un montaje es que este mustang litium combina la típica caja g-track g-track de seis marchas de ford con el profulsor eléctrico y y eso que éste desarrolla como potencia 912 caballos y entrega como par máximo mil 356 cnm por supuesto sus creadores no han no dan más detalles sobre el funcionamiento esta mecánica más allá que es capaz de llevar toda esa fuerza a las ruedas traseras de manera directa muy fascinante y bueno sobre la batería de este mustang tampoco se tiene mucha información más allá que de que son de tipo yo el litio haciendo honor a su nombre y que alimentan un sistema de 800 voltios bueno más allá de su participación este proyecto en este proyecto ford tiene previsto agrandar la leyenda del mustang y aprovechar un gran tifón tanto en eeuu como en europa ampliando su gama actual con una variante suv y también una híbrida veremos si este litium y vamos a ver si este litium nos inspira la marca lo suficiente como para ir un paso más allá y con esto me despido adiós camifuera chao